Y continuamos, continuamos señores Para los muchachos que están firmando Para el amigo Nieva y el amigo, el amigo Cabana Sigue, 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 juta, juta, juta Y cómo bailan esas parejitas, eso, eso Otra vueltita, otra vueltita, súper listo, súper listo Y eso es el sapo que hay ahora Y completamos las pistas, señores y señores Y cómo baila la paisanada Arriba todas esas parejitas, vamos El agente del paraje El Molle es presente en esta noche La familia de los dos Para nuestros colegas músicos con mucho cariño Para Waltercito Suárez y su banda Y para el amigo Diego García Suena y suena y suena Ahí va queriendo, ahí va queriendo Fuerza, fuerza, fuerza nada más Para el amigo Inés que está bailando Sigue, 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 sigue Arriba la gente de Juan José Castelli ¡Juta! Eso, eso Y con alegría Y con alegría no vas Vamos, Quirodita, vamos Aguántale, amigo Rubén Es el sapo que hay desde el campo de Roche Y otra vueltita Y otra vueltita más Y saludamos a los amigos organizadores de esta fiesta El amigo Conco Díaz Gracias, gracias por confiar en estos muchachos